Quiero invitarte a que leamos juntos del versículo 1 al 12 del tercer capítulo de Santiago. ¿Notaste cómo Santiago inicia? Hermanos míos, esa frase usualmente, él la usa en primer lugar para identificarse con aquellos que eventualmente irían a conocer el contenido de su carta. Y número dos, Santiago también la usa con cierta frecuencia cuando está cambiando de tema. Es como si él dijera, por otra parte, mis hermanos, de manera que este es un nuevo tema, una nueva temática que tiene que ver con el control de la lengua. Sin embargo, él inicia de una forma que daría la impresión como que Santiago está hablando de otra cosa y de repente comienza a hablar de la lengua. Escucha, hermanos míos, versículo 1, que no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Daría como la impresión de que él está hablando de esperar a la madurez para enseñar o quizás para hablar de falsos maestros que comienzan bien pero terminan mal o algo parecido. Sin embargo, él como que parece desviarse y no hace tal cosa. Porque Santiago comienza a ayudarnos a entender que la palabra necesita ser entendida y luego enseñada precisamente por aquellos que han sido llamados a ser maestros. Pero a esos que han sido llamados a ser maestros, él le hace una advertencia. Y es como asegúrate que tiene la madurez para hacerlo, asegúrate que entiende la responsabilidad de ser un maestro porque para comenzar tú serás juzgado por un estándar más alto. Y la razón es que cuando tú tropiezas con tu enseñanza, tú haces tropezar a tus discípulos. Tú puedes traerle grandes beneficios a aquellos que te escuchan, pero puedes traerles grandes consecuencias. Y ¿sabes algo? Lo único que el maestro hace mientras ejerce su oficio es hablar. Y es de eso que Santiago quiere hablarnos. De manera que si eres todo cristiano debiera medir sus palabras, pero en especial el maestro. Porque él puede tropezar cuando enseña o puede tropezar en su vida, pero cuando él enseña y tropieza, él hace tropezar a muchos. Y si tropieza con su vida, todavía peor porque ahora ha servido de piedra de tropiezo para muchos más. Entonces, bajo ese contexto, recordemos la enseñanza de Proverbios 10, 19, en la primera parte, más adelante lo completamos, que dice en las muchas palabras, la transgresión es inevitable. Imagínate el gran peligro que nosotros, me incluyo a mí, los pastores, en el gran peligro que estamos cuando nos pasamos la vida enseñando, predicando, aconsejando, y ahora el autor de Proverbios me dice que en las muchas palabras, de las cuales nosotros somos culpables, de muchas palabras porque eso es lo que hacemos, la transgresión es inevitable. Con mis palabras yo puedo fortalecer tu vida, pero yo puedo debilitar tu vida, yo puedo desviar tu vida, yo puedo liderarte a ser descarriado del camino y con mi ejemplo peor todavía. De manera que la advertencia de Santiago es válida especialmente para los maestros, pero es válida para todo el mundo y cuando hablo de maestros no simplemente estoy hablando de aquello que tenemos el oficio de pastores, no todo el que enseña, incluyendo aquello que están enseñando niños ahora mismo, aquellos que tienen grupos pequeños, todo el que enseña la palabra de Dios es un maestro y es una enorme responsabilidad ser maestro, liderar a otros, pero todavía mayor responsabilidad es cuando el tema a enseñar, el sujeto a enseñar es la palabra de Dios. Es un privilegio, pero luego es una responsabilidad y finalmente es un gran peligro. Santiago entiende todo eso y nos dice de entrada que no se hagan maestros muchos de ustedes. El maestro necesita saber qué va a hablar, qué va a no hablar, porque puede ser dañino, cuándo va a hablar. Eso es exactamente lo que Proverbios 10, 19 nos dice, que comencé a mencionarlo o a citarlo, pero no lo terminé, escúchalo entero. Ahora, en las muchas palabras, la transgresión es inevitable, pero, tengo que saber también cuándo hablar, pero el que refrena sus labios es prudente. El que refrena sus labios es prudente. El control de la lengua, el control del habla es algo vital en la palabra de Dios, pero en la literatura judía, tanto en la palabra de Dios como fuera de la palabra de Dios, se dice, se enseñaba, que los pecados del habla son de los más comunes y de los más difíciles de controlar. Los pecados del habla son los más comunes, porque muchas veces hasta los padres pecan con frecuencia contra sus hijos en la manera como les hablan. Y son de los más difíciles de controlar. La pregunta pudiera ser, wow, ¿por qué es tan difícil controlar lo que sale de mi boca? Pero Jesús nos enseñó que no es tan difícil entender la razón por la cual se nos dificulta el control de la lengua. Escucha a Jesús enseñando en Lucas 6, 44 y 45. Conclusión, dice Cristo aquí, porque de la abundancia del corazón habla la voz. La abundancia del corazón habla la voz. Si nosotros tratamos de controlar la lengua, sin cambiar el corazón, vamos a continuar tropezando de manera severa. Pero si por otro lado, tú tratas de cultivar un corazón piadoso, sujeto a la palabra, bajo la dirección del Espíritu de Dios, el control de la lengua será el fruto natural de una vida de santidad llevada delante de Dios. Hay una relación entre la lengua, los labios, el corazón. Escucha al rey David como escribió en el Salmo 141, versículos 3 y 4. Señor, pon, guarda a mi boca. Alguien pudiera decir, pero eso le toca a David. Él es quien habla. No, no, David está consciente de la debilidad que tenemos a la hora de hablar. Él dice, Señor, guarda mis labios, guarda mi boca. Vigila la puerta de mis labios. Y ahora la conexión de esa boca, de esos labios, con el corazón. No dejes que mi corazón se incline a nada malo. Porque la dirección que el corazón se inclina, en esa misma dirección mis labios hablarán. No dejes que mi corazón se incline a nada malo para practicar obras impías con los hombres que hacen iniquidad y no me dejes comer de sus manjares. La boca, los labios, el corazón guardan una conexión. Santiago nos había dicho algo similar en 1.26. Capítulo 1, versículo 26 y 27, tiene varios temas que yo los dejé a propósito para irlos viendo más adelante en conjunción con otros temas. En este caso es 1.26. Escucha. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua. Ahí está el tema. Esto es algo de lo que Santiago viene hablando del capítulo 1. Pero ahí solamente nos dice esto. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana. Como Santiago ahí usa la palabra religión y no estamos tan acostumbrados a esa palabra, déjame decirte que esa es una palabra que las usaron los puritanos, las usaron los reformadores para referirse a la fe cristiana. De manera que con ese entendimiento yo quiero leértelo ahora de esta forma. Si alguien se cree cristiana, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, el cristianismo del tal es vana. ¡Wow! Si tú dices que eres cristiano, pero tu boca te delata, pero tu boca no habla como un cristiano, pues eso sería el equivalente a que tu fe es realmente vana. Pero resulta que Santiago está llamando a estos hermanos, en este texto que le di más de una vez, les llama exactamente así, hermanos míos. De manera que él parece entender que esa gente es cristiana, o por lo menos se cree cristiana, y lo que él está diciendo, mira, si tú verdaderamente eres cristiano, y tus labios, tus bocas, tus palabras, tu hablar, no es congruente con la fe, pues haz un ajuste rápido porque eres una contradicción. Pero si crees que eres cristiano, y al mismo tiempo no hablas como tal, quizás lo que necesitas es una conversión. Al final del primer culto, alguien se me acercó y me habló y me dijo, Pastor, yo quiero convertirme, pero yo no sé cómo hacerlo. Yo tengo tantas cosas que arreglar, yo tengo tantas cosas que confesar, yo no voy a entrar en los detalles, pero yo creo que ella estaba buscando exactamente eso. Estaba buscando tratar de encontrar una forma de que su pasado y su vida ahora, su pasado regenerado o redimido pudiera ser ahora congruente con una fe y que ella profesara y tenía miedo de que esas cosas no estaban coincidiendo. Santiago dice, el cristiano verdadero busca parecerse a Cristo, le preocupa cuando no se parece a Cristo. Y al final de la historia, a nosotros se nos dificulta controlar la lengua por una razón, solo una, decía en el mensaje anterior, porque la lengua la hemos dejado bajo el señorío de la naturaleza vieja que le encanta hacer uso de la lengua y disfruta cuando la lengua habla como le gusta hablar. Pero lo que tú y yo necesitamos es, si somos nueva criatura, si es verdad que tenemos un nuevo corazón, si el corazón no es de piedra, sino que es de carne, si la mente ha sido renovada, si la voluntad ha sido liberada, entonces tú y yo necesitamos llenura del Espíritu. El Espíritu cambia el corazón, el corazón cambia mis pensamientos, mis pensamientos cambian la forma de como yo hablo, y ahora mis palabras sí son congruentes con una nueva criatura y con una nueva fe que antes no tenían. Santiago entonces nos dice, Santiago concuerda que los pecados del habla son de los pecados más comunes y de los más difíciles de controlar. Escucha el versículo 2, porque todos fallamos de muchas maneras, en múltiples formas como tú y yo fallamos, porque nadie es perfecto. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, le hace maduro, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Escucha cómo la nueva traducción viviente lo traduce, si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, le hace maduros, capaces de controlarnos en todo el sentido. Con frecuencia en el Nuevo Testamento, la palabra traducida como perfecto es la misma palabra que pudiera ser traducida como maduro. Y lo que Santiago nos está diciendo es que nosotros fallamos de múltiples maneras, pero hay gente que puede controlar su hablar, que tiene una ética del habla congruente con la fe cristiana. Eso es una persona madura. Eso no garantiza que para el resto de la vida siempre tendremos tal dominio sobre la lengua. Pero sí nos deja ver que ciertamente Cristo tenía razón cuando dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, de lo que mi mente se llena, que hace palpitar y despertar mis emociones, de eso es que nosotros hablamos. Si mide los temas de tu conversación, frecuentemente va a descubrir qué es lo que llena tu mente, qué es lo que llena tu corazón. Lamentablemente, la corrupción del hombre caído está tal que la inclinación natural del corazón es a mentir. Mentimos por diferentes razones, pero esa es la inclinación natural nuestra. Nosotros mentimos frecuentemente para lucir mejor, para no pasar vergüenza, para tener una mejor reputación, para quedar bien. Pero otras veces nosotros mentimos de una forma que a nosotros no nos parece mentira, porque tomamos los hechos, hablamos de los hechos, pero agigantamos los hechos. Y como estábamos hablando de hechos reales, pensamos que estábamos en la verdad, pero ya no salimos de la verdad, tan pronto lo agigantamos. O tomamos los hechos, hablamos de los hechos, pero minimizamos los hechos, pero la idea es que te lleves la impresión de que los hechos no fueron lo que realmente fueron, sino algo más pequeño, y ya entré, entonces dejé el terreno de la verdad y entré al terreno de la mentira. Escucha cómo el rey David ahora en el Salmo 12, versículos 2 y 3, nos habla de este aspecto. Pero escucha, falsedad habla cada uno a su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. La lisonja es un pecado, uno de los pecados del habla. Escucha cómo David continúa. Corte el Señor todo labio lisonjero, que lo quite de en medio, que lo haga desaparecer, y la lengua que habla con exageración. La exageración de los hechos es una mentira, a menos que sea usada de manera intencional, de una forma que todo el que me escucha se hable que yo estoy usando una hipóérbole. Y mencionaba, como ilustración, si alguien me preguntara, y el domingo pasado, que era un fin de semana largo, vino mucha gente a la iglesia, uf, vean como un millón de personas ahí. Todo el mundo sabe que no hubo un millón de personas. Fue una manera hiperbólica de decir, vino mucha gente. Pero cuando no nos encuentran exagerando los hechos o minimizando los hechos, nos encuentran entonces condenando a otro, criticando a otro, menospreciando la vida de otro, o menospreciando las obras de otro, lo que el otro le hace, la clase del otro, la prédica del otro, la casa del otro, los hijos del otro. La verdad es que de nuestros corazones sale la corrupción de nuestro interior en palabras. En palabras de celos, de envidias, de rivalidades, desprecio, acusaciones, palabras de egoísmo, palabras insensibles, palabras hirientes, lenguaje de resentimiento y cuantas cosas más. Todo eso son pecados del habla. Uno de los pecados contra los cuales la palabra de Dios habla y juzga es el pecado del chisme. Ahora, si tienes dificultad como entender correctamente lo que el chisme es, escucha lo que la Real Academia entiende, porque realmente eso es como es, escucha como lo describes. Una noticia verdadera o falsa, o sea, tú puedes chismear con la verdad. Es una noticia verdadera o falsa que es usada para indisponer a un tercero contra un segundo. Entonces, yo soy el primero, yo le hablo a José acerca de Pedro. yo estoy indispuesto contra Pedro, soy el primero. José tiene una buena impresión de Pedro, pero yo quiero que él la cambie. Y yo le hablo a Pedro para que Pedro termine pensando mal de José o José de Pedro. eso es el chisme. Y la palabra condena el chisme. Warren Worsley en su comentario sobre el libro de Santiago comenta que él tenía un amigo pastor. Y ese amigo pastor le dice que en su iglesia en una ocasión había una señora que era dada mucho al chisme. Y entonces, en una ocasión ella fue donde el pastor le dice pastor, el Señor me ha dado convicción de pecado acerca de mi chisme. Mi lengua me ha causado muchos problemas y también a otros. El pastor que está recibiendo la confesión aparentemente sabía que esta mujer ya había hecho lo mismo múltiples veces. Iba y se confesaba y pedía perdón y volvía a lo mismo. Entonces, el pastor cuidadosamente le preguntó bueno, ¿y qué planes tienes para cambiar ese proceder? Y ella le dijo pastor, quiero poner mi lengua en el altar. Y el pastor le dijo el problema es que no hay un altar suficientemente grande para tu lengua. Uf. La lengua es el barómetro de nuestro corazón hermanos. cuando tú dices algo y luego dices escústame que dije eso porque yo no soy así. No. Mejor apropiate de tu pecado y le perdóname. Escústame hermanos es para accidente. Tú choca a alguien accidentalmente y le das escústame. Tú vas corriendo y le das a alguien con el codo accidentalmente escústame. Pero no cuando has pecado cuando has pecado tú pides perdón. Hermano perdóname por lo que dije. No debí haberlo dicho. Encima de eso quizás te estoy prejuiciando o dañando con relación a esta otra persona. Pero recuerda los hombres oyen lo que nosotros decimos pero Dios oye lo que nosotros pensamos y maquinamos. de manera que Santiago no está diciendo que siempre y cuando yo me quede callado yo estoy bien. Eso no es lo que él está diciendo. Lo que él está diciendo es que cuando yo hablo yo pongo en evidencia yo pongo en exposición yo despliego mucho de mi corrupción interior sin embargo la corrupción interior es peor que lo que digo porque nosotros decimos lo que pensamos que se puede oír y se puede ver imagínate lo que no se puede oír pero Dios conoce lo que hablamos o nos decimos a nosotros mismos en los rincones oscuros de nuestras mentes. Y la advertencia de Santiago es para nosotros los maestros y para todo el mundo. En el caso de los falsos maestros muchas veces su problema para que podamos entender que el habla es solamente parte del problema muchas veces los falsos maestros el problema con ellos no es lo que dicen es lo que no dicen y otras veces es lo que dicen que suena piadoso para ocultar lo pecaminoso que no dicen. ¿Me entendieron? Fue un trabalenguas. Fue un trabalenguas dijo alguien. Yo digo algo que suena piadoso y la gente dice no por pastor mire él realmente mire él cree la biblia mire lo que dijo. Si el problema es que ahí en ese sermón yo no no oí nada de lo pecaminoso porque él no quería que se viera la otra parte que él usa y entra y sale y entra y sale entonces su problema es lo que él dice que es verdadero para ocultar lo que no está diciendo que es falso. Pero muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo sabemos lo que dijimos aquí y luego vamos y hablamos piadosamente aquí con la intención expresa de que tú no vayas a pensar que eso lo hice yo eso es un pecado del habla eso tiene que ver con el uso de la lengua y como te mencioné la literatura judía y no judía está repleta de advertencias en contra de cómo se peca al hablar escucha el salmo 39 versículo 1 eso es obviamente una literatura judía hebrea del antiguo testamento salmo 39 1 yo dije guardaré mis caminos para no pecar con mi lengua escuchaste lo que el salmista dice yo me voy a cuidar por dónde voy a ir por dónde voy a transitar porque si yo transito por donde no debo ir lo más probable es que sea influenciado en esa dirección y comience a hablar lo que no debo voy a cuidar mis caminos para no pecar con mi lengua guardaré mi boca como con mordaza mientras el impío esté en mi presencia el impío me puede influenciar por un lado y por tanto si me influencia voy a terminar pensando mal y hablando mal voy a mordazar mi boca mis labios o si yo como cristiano hablo mal delante del impío quizá le estoy dando una mala reputación a la fe cristiana nota la relación entre mis caminos y mi lengua en el texto que leí todavía en el salmo 39 versículo 3 ardía mi corazón dentro de mí mientras meditaba se encendió el fuego entonces dije con mi lengua bla 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 primero se encendió el fuego mira mira lo que digo tú a ver lo que voy a pensar y mientras meditaba todo eso mis emociones mis sentimientos hicieron que se incendiara el fuego y luego dije con mi lengua Santiago ahora después de habernos introducido al tema nos da cuatro ilustraciones para ayudarnos a entender la gravedad del problema y como lo incongruente que es y él habla en primer lugar que los caballos son dirigidos hacia la derecha hacia la izquierda o hasta lo frenan con un pequeño instrumento en la boca y animales que pueden pesar 300 400 hasta 500 libras o más no sé hasta dónde pero varios cientos de libras son dominados por un pequeño freno en la boca pero nosotros no podemos hacerlo con la lengua luego él toma otra ilustración habla de grandes naves son barcos de vela porque en esa ocasión no teníamos los barcos que tenemos ahora pero esos grandes barcos son dirigidos con un pequeño timón que los hace virar para un lado o para otro miles de libras cuando están llenos de cargas como quieran pueden ser dominados la tercera ilustración es que un pequeño fuego puede incendiar todo un bosque como a veces hemos leído que un cigarrillo se dejó caer en medio de la foresta y ahí comenzó todo un fuego pero algo tan pequeño Santiago dice si así a veces una frase que tú dices en medio de una conversación quizá con tu esposo tu esposa con tus hijos con un amigo con el pastor y la frase hizo dañar toda la conversación porque fue tan hiriente tan insensible tan inapropiada tan fuera de tiempo o todas las anteriores es un pequeño fuego dice Santiago la ilustración número 4 está en el versículo 6 escuche también la lengua es un fuego un mundo de iniquidad la lengua está puesta entre nuestros miembros la cual contamina todo el cuerpo es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida bueno la lengua claro que es un fuego es un fuego porque por el daño que es capaz de hacer por las mentiras que la lengua es capaz de transmitir por las relaciones que la lengua es capaz de destruir relaciones tuyas y relaciones de otros pueden ser destruidas por la lengua la lengua es un fuego por el pecado que es capaz de cometer imagínate todos los pecados del habla que la lengua es capaz de incurrir imagínate las pasiones que la lengua es capaz de incitar y Santiago dice que esa lengua contamina todo el cuerpo en cierta medida es así en cierta medida no es así déjame pero no es contradictorio es simplemente diferentes formas de ver la verdad déjame traerte el veredicto de Cristo el medio hermano de Santiago en Mateo 11 capítulo 15 versículo Mateo 15 versículo 11 no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre sino lo que sale de la boca eso es lo que contamina al hombre en cierta medida Cristo está coincidiendo con Santiago porque él dice que es lo que sale de la boca lo que contamina al hombre pero el mismo Cristo simplemente unos versículos más abajo que leí el 11 de Mateo 15 ahora te leo del 17 al 20 nos ilustra mejor de qué es que Cristo está hablando no entiende que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina Cristo está hablando de alimentos alimentos impuros que ellos pensaban que eso contaminaba al hombre que había que lavarse las manos y todo lo demás pero lo que sale de la boca proviene del corazón ahí donde está la corrupción lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre ok porque del corazón provienen malos pensamientos homicidios adulterios fornicaciones robos falsos testimonios y calumnias estas cosas son las que contaminan al hombre sí pero salieron del corazón pero comerse lavarse las manos no contamina al hombre en otras palabras cuando yo hablo cuando tú hablas te estoy entregando una radiografía de mi corazón cuando hablamos la lengua el hablar es una radiografía exterior de lo que está en el interior es como la radiografía tú no puedes ver mis pulmones y mis costillas y demás pero me hace una radiografía y se ve lo de adentro de esa misma forma la lengua el hablar me deja ver lo que está en mi interior entonces si llevamos esa idea a su máxima expresión esto es como luce todo comienza con la condición del corazón la condición del corazón produce pensamientos en mi mente mis pensamientos originan emociones a veces buenas muchas veces malas pero todo se origina en mi interior recuerda la próxima vez que tú sientas algo porque alguien dijo algo te dijo algo o no te dijo algo te invitó o no te invitó la próxima vez que tú sientas algo esa persona no lo puso ahí son tus emociones y tu reacción con tu forma caída de responder a lo que oíste entonces nuestros pensamientos originan emociones y finalmente como nosotros pensamos así hablamos como nosotros pensamos así hablamos nuestras palabras revelan permítanme la metáfora revelan la obstrucción de las arterias de mi corazón pero no están obstruidas con colesterol sino con la iniquidad de mi interior las palabras revelan la obstrucción de mis arterias espirituales por ponerlo de otra forma esa es la razón por la que Santiago dice en 3.6 que la lengua es un mundo de iniquidad él no está hablando del órgano físico él está hablando está usando una metáfora también para decir no es tu hablar que es un mundo de iniquidad tu hablar saca al exterior lo que estaba en tu interior y la lengua deja ver toda la corrupción moral de tu corazón y ahora Santiago dice y parte del problema es que la lengua es incendiada por el infierno ¿cómo así? recuerda que nosotros no tenemos lucha ni contra carne ni sangre sino contra potestades y huestes espirituales de maldad en las reuniones celestiales ellas saben cómo incitar tus emociones y una vez tus emociones son incitadas tú vas a pensar acerca de cómo te sientes pero cuando pensamos hablamos y por eso es que las las fuerzas latinarias saben cómo cómo destruirte a ti cómo destruir al otro y Santiago dice que esa lengua inflama el curso de nuestra vida entonces tenemos que tener cuidado de cómo nosotros hablamos porque muchas veces estamos siendo inducidos por el enemigo el enemigo sabe cómo usar a una persona para hacer caer a otra persona como Eva hizo caer a Adán él es responsable él no puede culpar a Eva como trató de hacer pero el enemigo supo cómo inducir a alguien para luego hacer caer a otro y lo mismo pasó con Sara y Abraham la lengua a veces revela cosas profanas porque lo profano es parte de nuestro corazón la lengua a veces sale en ira porque ira era lo que había en mi corazón y con esa lengua nosotros podemos construir o podemos destruir el mismo Pedro que negó al Señor la noche de su crucifixión tres veces el mismo Pedro que cuando el Señor le preguntó si él podía beber de la misma copa que él iba a beber y que le dijo sí Señor yo puedo yo estoy listo para ir contigo a la cárcel tú para ir contigo hasta la muerte y aunque todos te nieguen yo nunca te negaré para luego terminar diciendo maldita sea yo no conozco a ese hombre es el mismo Pedro que 50 días después en el día de Pentecostés predica un sermón con la misma lengua y 3 mil personas se convierten en un momento maldijo en otro momento bendijo uff y eso es por lo que Santiago como que expresa la frustración en estas palabras de versículos 7 y 8 porque toda clase de fieras y de aves de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el ser humano pero ningún hombre puede domar la lengua no ninguno cuando tú encuentras a alguien que es maduro que es prudente que es sabio al hablar eso no es fruto de su carne no es ese hombre que lo ha logrado es el Espíritu de Dios viviendo en él ese hombre se ha rendido el Espíritu lo controla y ahora la lengua pasó a estar bajo el dominio el control el señorío del Espíritu de Dios pero el hombre no puede ningún hombre puede domar la lengua es un mal turbulento y lleno de veneno mortal uff el control de la lengua depende de la condición del corazón hermanos esto es como será tú lo tú lo estás oyendo de Santiago como ocurre en el exterior Pablo te diría mira hermano porque Pablo recuerda es el apóstol el teólogo de las grandes doctrinas mira hermano el habla depende de la llenura del Espíritu la llenura del Espíritu produce el fruto del Espíritu el fruto del Espíritu una de las virtudes del fruto del Espíritu es el dominio propio el dominio propio va a controlar y a dominar la lengua de la manera como hablamos y Pablo te diría como tú hablabas antes es el hombre viejo hablando se supone ahora que el nuevo hombre debe hablar de otra manera pero la forma del nuevo hombre hablar tiene que estar bajo el control del Espíritu y para tener control del Espíritu necesita llenura del Espíritu y eso es como ocurre el autor de proverbios ayudanos a entender todo el problema de la lengua que Santiago está presentando él escribe en 21-23 el que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustia el que controla su lengua el que controla su boca el que es prudente el que es sabio él o ella se va a evitar muchas angustias porque muchas veces una vez nosotros dejamos salir algo ya no la puedo recoger en el proceso personas pueden ser dañadas relaciones pueden ser destruidas testimonios pueden ser muy dañados y mencionaba más tempranamente como Jonathan Edwards en un momento fue acusado falsamente el gran teólogo norteamericano eventualmente expulsado de su congregación y luego el hombre que lo acusó falsamente vino años después y le dijo a la iglesia que quería pedir perdón porque incluso lo que él dijo era mentira y Edwards ni se defendió entendió que todo eso estaba bajo la providencia de Dios ahora todo lo que Santiago ha dicho tenía una meta lo que él va a decir ahora y yo te voy a leer ya lo leímos pero lo vamos a leer otra vez es el centro de gravedad de este pasado todo lo que él dijo del versículo 1 al versículo 8 tenía que ver con una sola cosa donde él quería llegar porque es ahí donde nosotros necesitamos entender la gravedad es con esto que nosotros necesitamos entender la gravedad de nuestro hablar escuche con ella con la lengua bendecimos a nuestro señor y padre y con ella maldecimos a los hombres cuál es el problema que han sido hechos a la imagen de Dios bingo es que cuando hablas como hablas no es simplemente que hablaste del vecino tú hablaste contra la imagen de Dios mancillaste la imagen de Dios atropellaste la imagen de Dios de la misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así decir Santiago esa es su frustración tú sabes que Jesús en el en el sermón del monte en un momento dado dice que todo el que le diga a su hermano idiota o raca la palabra raca no tenía como un significado específico pero es algo así como vacío en nuestro lenguaje que significa estúpido y Cristo dice todo el que le diga a su hermano raca sin razón es digno de reo del infierno del infierno de fuego ¿cómo? pero en ese mismo contexto Cristo estaba hablando de del mandamiento no matarás entonces él está relacionando el no matarás con esta forma de hablar ¿por qué? porque en el mandamiento número 6 de los 10 el mandamiento no matarás lo que está haciendo es protegiendo la imagen de Dios y como los teólogos tanto del antiguo como del nuevo testamento han llegado a entender lo que es el espíritu de la ley la letra de la ley la letra de la ley era no le puede quitar la vida a nadie el espíritu de la ley es que no le puede quitar la vida a nadie por lo que dice Génesis 9 6 que a imagen de Dios el hombre fue hecho por tanto en el espíritu de la ley se entendía teológicamente hablando que si hablabas contra tu hermano y atropellabas la imagen de Dios no es que te iban a mandar al infierno no es que te iban a tú tenías que perder tu vida pero que tú estabas violando el mandamiento número 6 porque el mandamiento número 6 se nos dio para proteger la imagen de Dios Santiago es extremadamente agudo cuando tiene que ver con la vida práctica la vida diaria y en esas palabras ahí que yo te acabo de leer el versículo 9 Santiago nos está diciendo que cuando nosotros usamos la lengua para bendecir a Dios y en otro momento para maldecir a los hermanos o venimos a la iglesia y adoramos y levantamos la mano y al salir aquí nos vamos a comer quizás hasta con nuestros propios hijos le estamos hablando indebidamente en el almuerzo que eso es como un hombre de doble ánimo pero el hombre de doble ánimo en el capítulo 1 se nos dice que no debe esperar nada de parte de Dios porque hablas de una manera en un momento y de otra manera en otro momento dices que sí ahora pero mañana es que no prometes algo pero luego no lo cumples eso es un primer entendimiento de si maldice y bendice en momentos diferentes y a la misma boca proceden bendición y maldición versículo 10 en segundo lugar hablar mal de la otra persona condenarlo no es poca cosa por lo que ya te expliqué si tú hablas mal del perro del gato de quien tú quieras del vecino eso no es un problema aunque algunos amantes de perro quizás tengan ofendido ya con lo que dije pero no es un problema recuerda que las gallinas pertenecen al mismo reino y las matamos y no las comemos pero cuando tú comienzas a hablar del vecino del dueño del perro ahora tenemos un problema porque el vecino el dueño del perro tiene algo que el perro no tiene y es que él tiene la imagen de Dios y pisotear la imagen de Dios no es poca cosa hermanos si tú quisieras y tú me dijeras pastor de todo esto que usted está diciendo lo que vaya a terminar de decir deme una sola cosa una sola con la que usted quiere que yo me vaya de aquí esta es ningún otro concepto más allá obviamente de que el espíritu vino a morar en mí me cambie me transforma cambia la mente y todo lo demás ningún otro concepto yo creo y más allá de lo que es el concepto de Dios en términos prácticos me ha ayudado a mí a tratar de no pecar contra el otro en todas sus formas que la idea de que el otro porta la imagen de Dios decía que hace años atrás se celebró aquí el congreso anual de la Asociación Latinoamericana de Abogados Cristianos y en esa ocasión el tema era precisamente los derechos humanos y yo argumentaba con ellos y decía que los derechos humanos solo tienen y cito solo tienen sentido si pensamos que la imagen de Dios está plasmada en el hombre si esa imagen no está nosotros no tenemos más derechos que los animales somos materia evolucionada pertenecemos al reino animal como muchas veces dicen los ateos de hecho le citaba a Peter Singer en esa ocasión Peter Singer es uno de los filósofos más influyente lamentablemente de nuestra época catedrático en la universidad de Pennsylvania menos que se haya salido de ahí últimamente escribió un libro que se llama Practical Ethics o ética práctica en ese libro escucha lo que él dice el hombre es básicamente otro animal más con los mismos derechos que el resto de los animales es más él ha dicho ya son mis palabras ahora que el hombre probablemente tiene menos derecho que algunos animales pero él lo ha dicho porque por ejemplo un infante no tiene conciencia de sí mismo y los animales sí tienen conciencia de sí mismos por tanto dice Singer la vida de un recién nacido puede ser menos que la vida de un cerdo de un perro de un chimpancé Singer agrega que es razonable esperar un periodo de unos 28 días antes de asumir que un recién nacido tiene lo mismo derecho que nosotros esa es la razón por la que él opina que si un padre tiene un hijo con síndrome de Down al Estado debiera concederle el derecho de quitarle la vida hasta los 3 años porque probablemente aliviaría su dolor tú sabes que él está totalmente errado pero si la imagen de Dios no está plasmada en el hombre él tiene toda la razón completamente pero ahora cuando nosotros somos irrespetuosos con nuestro prójimo yo no estoy respetando a José o a Pedro porque si José o Pedro no tienen la imagen de Dios yo no es como el perro de mi casa yo no es respeto al perro con perdón de los amantes de perro si hay algo que alguien me tiene que decir porque yo soy cruel contra el perro es porque la imagen de Dios sí está en mí y yo no puedo tratar la imagen de Dios en mí de una forma que no respete la creación de Dios ahí es donde está el problema pero es con la imagen de Dios y esa idea es tan poderosa que cuando gente viene a hablarme acerca de su lucha con pornografía y me pregunta pastor ¿qué yo puedo hacer? porque ha sido como una esclavitud yo le digo oye la próxima vez esto es lo que tú tienes que hacer tú te dices la imagen de Dios que está en mí se ha sentado frente a una pantalla delante de alguien que es portadora de la imagen de Dios pero esta vez desnudo o desnuda y ahora se va a dedicar a disfrutar a hacer que la imagen de Dios en mí disfrute de la imagen de Dios en otro pero de una forma perversa yo dudo que tú puedas seguir viendo lo que comenzaste a ver si te hablas a ti mismo de esa manera cuando te percata que estás mancillando la imagen de Dios te va a llevar a respetar al otro de una manera singular te va a llevar a respetar a tu esposo a tu esposa de una manera singular a tus hijos a los hijos del vecino a los niños cuando vayas a llamarle la atención esa imagen es poderosa en mi mente al día de hoy es extremadamente poderosa para el respeto de los demás la próxima vez que está discutiendo está tratando de ganar el argumento y comienza en buen dominicano quizá en buen cibaño no sé a enfogonarte recuerda yo tengo la imagen de Dios enfrente y lo que diga es contra la imagen de Dios es como el raca del sermón del monte de que Cristo habló y cuando hablas contra otro cuando condenas a otro cuando criticas a otro cuando usas a otro estás haciendo todo eso contra alguien sobre todo cuando es cristiano pero no importa quién pero sobre todo cuando es cristiano contra alguien porque Cristo fue a la cruz y dio sangre para redimir la imagen que tú estás atropellando o abusando o condenando él la salva y yo la condeno mi problema al hablar de otro contra otro lo que digo acerca de no es la persona no es la imagen de Dios por así decir es Dios mismo porque quien me va a juzgar es Dios que está siendo representado por esa persona ¿por qué? porque cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza la palabra para imagen hay el selem en hebreo que es la palabra ícono traducida en nuestro idioma el hombre es el ícono de Dios es el representante de Dios en la tierra el hombre y la mujer son el representante de Dios en la tierra Dios le concedió al ser humano un altísimo valor hasta el punto que cuando Cristo decidió rescatarnos vino a rescatarnos por una sola razón porque la imagen de Dios había quedado empañada atropellada en el momento de la caída y Dios creador se propuso redimir su imagen en cada uno de nosotros y Cristo se encarnó y cuando se encarnó se encarnó en carne en naturaleza humana como decía Antonio Cruz en su libro de ética que Cristo con su encarnación ennobleció la raza humana como Santiago está preocupado con la vida práctica las discrepancias como Santiago cierra ya versículo 11 y 12 acaso una fuente hecha agua hecha agua dulce y amarga por la misma abertura claro que no acaso hermanos míos le está hablando cristianos acaso hermanos míos puede una higuera producir aceitunas claro que no o una vid higos claro que no 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 tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce Cristo lo dijo de esta manera que ya te lo leí pero lo repito y cierro Lucas 6 porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo ni a la inversa árbol malo que produzca fruto bueno pues cada árbol por su fruto se conoce cada persona cada cristiano cada incrédulo por su fruto se conoce y su hablar es su fruto más frecuente porque los hombres no recogen higos de los espinos ni vendimian uvas de una tarza uff es mi oración es mi deseo que tú puedas meditar sobre estas cosas sobre todo sobre esta idea de la imagen de Dios en el otro que la conectes en primer lugar con él los pecados del habla contra esa imagen pero luego todo pecado que tú vayas a cometer en el día de mañana que entiendas que es el pecado de la imagen de Dios en ti contra el pecado de la imagen de Dios en otro es así yo no peco contra el aire yo peco contra alguien y a veces peco contra mí mismo cuando yo mismo pienso y deseo y maquino cosas que no son congruentes con la santidad de Dios de Dios